¡MÚSICA! En esta ocasión, llegó Tan, con este penalti que estamos viendo la repetición, Ángel, el que le pone el cuerpo. Es dudoso, ¿eh? Dudoso, bastante dudoso, sobre todo después de ver la repetición. En directo me había parecido un penalti un poco más claro, pero... Al final de esta primera parte, Bertha, el que lanza y a punto es tú, Escalona. De detener la pena máxima de Bertha, la lanzó con muchísima intención colocada. El noxal número 7 del Almería, el veterano jugador almeriense, del conjunto almeriense, que adelanta al equipo de Francisco, primer tanto. Para el Almería, de penalti desde los 11 metros, se adelanta el Almería. Y ya Góngora, el que va a ejecutar la falta... ¡Gol! ¡De Lucán, Murcia! Lo estábamos avisando antes del lanzamiento de la falta. Se habían situado junto al balón. Ahí estamos viendo la repetición, buscando el hueco que se había abierto. En la barrera del Almería. Bien, Dani Pérez, pero progresa Quique, Quique, que se mete dentro del área. Ahí corta otra vez el omnipresente Checa. Balón para Terasil, Terasil que lo juega con Quique, este de tacón, nuevamente para Terasil. El balón que queda suelto, ¡fuera! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Terasil! Efecto óptico, parecía que se iba fuera y queríamos que se fuera, queríamos que se banchara afuera. Pero Terasil, el tailandés, que logra el segundo gol. Ahí lo estamos viendo la repetición. Disparo de Terasil y ajustado a la base del poste. Minuto 31 de la segunda parte. El internacional tailandés que pone el 1-2 favorable para el conjunto del Almería. Que bueno, tampoco es que haya en esta segunda parte, tampoco. Sí, que es cierto que ha demostrado que cada vez que se acercaba el área de Lucan Murcia. Habíamos visto jugadas de marradas del Almería, también las habíamos visto de Lucan Murcia. Atención ahora porque progresa Quique, que es que le pone nuevamente el balón para Terasil, ¡fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Gol anulado! En esta ocasión, vamos a ver la repetición de la jugada, que los compañeros de Real Madrid nos la puedan ofrecer, pero se ha movido bastante bien, cuidado, porque ahora sí que está un poco desordenada la defensa. Ahí está. Ahí está. ¡Gol anulado! ¡Gol anulado! ¡Gol anulado! ¡Gol anulado! ¡Gol anulado! ¡Gracias! ¡Gracias!